Carlos Mazón y López Miras han mantenido este lunes un encuentro en Murcia en el que han hecho pública su decisión de impulsar una estrategia conjunta de defensa técnica y jurídica del trasvase del Tajo Segura. Esta decisión está avalada por los informes realizados por el catedrático Joaquín Melgarejo, director del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales. Ambos dirigentes han criticado las decisiones que, sin ningún aval técnico y científico, está adoptando el Ejecutivo de Pedro Sánchez y han acusado al presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, y al PSOE de Murcia de ser cómplices con su silencio de esta ignominia. El catedrático Melgarejo ha detallado en rueda de prensa que en lo que va de legislatura en determinadas circunstancias se han reducido los caudales trasvasables por decisión directa del Ministerio para la Transición Ecológica y el reto demográfico y las consecuencias en las que se traduce. El total de los recursos que se han dejado de trasvasar, pese a que contaban con el informe positivo de la Comisión Central de Explotación del Trapase Tajo Segura, se eleva durante el periodo de junio de 2018 a septiembre de 2022 a 147,3 hectómetros cúbicos, produciendo unos efectos negativos sobre el valor añadido bruto de la cuenca del Segura de 590 millones de euros, de los cuales 180 millones de euros repercutirían negativamente directamente en la provincia de Alicante. Para el presidente murciano, los datos de estos informes constatan el maltrato del ministerio hacia la cuenca del Segura y denuncia que no sólo se está ejerciendo maltrato sobre la Comunidad Valenciana y la región de Murcia, sino para el conjunto de España, puesto que el trasvase riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta el país. Hemos tenido que reunirnos porque las decisiones, el menoscabo, el maltrato, el perjuicio, el desprecio que decisión tras decisión el Gobierno de España está tomando con la región de Murcia, con Alicante y la Comunidad Valenciana, es cada día mayor y arroza límites insoportables. Mazón ha reivindicado también la falta de criterios técnicos para la toma de estas decisiones y ha reprochado a Chimo Puig su actitud cómplice con el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que está costando muchos puestos de trabajo. En este sentido, el presidente de la Diputación de Alicante ha recordado la deuda histórica que el Gobierno central tiene con la provincia de Alicante, Murcia y Almería. Nunca nos podíamos imaginar que se pudiera crear artificialmente la deuda histórica del agua, que no es ni más ni menos que el agua que se nos ha escamoteado durante todos estos años de la ministra Rivera y de Pedro Sánchez, gobierno del Partido Socialista, sin justificación, de manera arbitraria, de manera caprichosa y de manera injusta. Ambos mandatarios han insistido en que todas las decisiones relacionadas con los recortes del trasvase se han hecho sin ningún criterio o informe técnico o científico, como tampoco se han justificado desde este punto de vista el aumento de los caudales ecológicos. Si finalmente se aprueba el recorte, han asegurado que acudirán también unidos a instancias jurídicas para garantizar el agua necesaria para los regadíos.